Muy bien, nuestro compañero Ramón Maldonado, corresponsal, periodista de la Ceiba, está frente al mar, el mar está picado, estamos en alerta verde, se han suspendido los vuelos a la Ceiba, se ha suspendido el ferry que de la Ceiba va hacia las islas de la bahía y es debido a este tiempo que estamos enfrentando. Pero Ramón Maldonado está ahí en el mar, está ahí en la playa. Buenos días, Ramón, les saludamos. Buenos días, licenciada Merlin, compañero Julio Maldonado, placer saludarles desde la ciudad de la Ceiba y amigos televidentes. Efectivamente, el primer frente frío que está azotando esta zona del litoral atlántico y que nos mantiene en alerta verde a cinco departamentos de esta zona atlántica, por el momento no ha dejado mayores resultados negativos en este sector, pero sí hay suspensión de vuelos a raíz de la visibilidad, no hay actividad en el aeropuerto Golosón, también se ha suspendido la actividad marítima en la ciudad de la Ceiba por el alto oleaje, como están viendo ustedes en este momento, que raras veces el mar Caribe pues muestra una elevación bastante exagerada de sus olas, como podemos observar en este momento. Las calles en la ciudad de la Ceiba no están llenas más que los puntos tradicionales por falta de alcantarillado, que son los que están llenos dos o tres puntos que son los tradicionales en la ciudad de la Ceiba que siempre se llena. Pero sí la empresa de energía eléctrica mantiene sin este servicio a un gran sector de la ciudad de la Ceiba a raíz de un árbol que cayó en las cercanías de la colonia Los Maestros, pero que en el transcurso de la madrugada pues se logró liberar el mismo, pero los señores de la empresa de energía eléctrica y la empresa nacional de energía no han hecho absolutamente nada por restablecerla. Esto es brevemente lo que tenemos sobre la ciudad de la Ceiba, los niveles de los ríos se mantienen, no hay daños por el momento de acuerdo a lo que ha manifestado COPECO, que se mantiene completamente en alerta. Estaremos pendientes de cualquier suceso que se genere aquí en la ciudad de la Ceiba. Muchas gracias compañero, buenos días. Buenos días Ramón, quisiera que usted me compartiera...